Hola y bienvenidos nuevamente a un martes de estrenos. Para las que no me conocen, mi nombre es Daniela Núñez Duero y soy la autora del blog The Velvet Secret y este canal de YouTube es La Prolongación, así que siempre vamos a hablar de moda, de tendencias, de tips de personal shopper y muchas cosas más. El día de hoy vamos a ver un video que sé que les va a ayudar muchísimo porque el tema es cómo combinar estampados y texturas. Pero antes de seguir con toda la explicación y poderles dar absolutamente toda la teoría para que ustedes puedan combinar estampados y texturas, es muy importante que hayas visto primero el video de combinación de colores porque esa es la base en verdad para armar todas estas combinaciones exitosas y súper en tendencia. Así que si no lo has visto, te recomiendo ir a verlo primero. Entonces, ahora que ya sabes esa teoría de colores, es muy importante que primero sepamos reconocer qué es un estampado y qué es una prenda texturizada. Para empezar, vamos a definir qué es una textura. Es la combinación de varias fibras en una sola tela. Es decir, por ejemplo, este saquito es texturizado porque, como se darán cuenta, tiene diferentes hilos y diferentes fibras que lo componen. Si ustedes tocan estas telas texturizadas o estas prendas texturizadas, van a ver que, como dice el nombre, van a tener un alto relieve. Estas telas pueden ser encaje, puede ser, por ejemplo, un tuit, podríamos hablar de un príncipe de Gales, de los brocados. También podemos considerar las texturas como el denim porque sí está compuesto de varias fibras y también consideramos una textura el corduroy. Pero hay texturas que son mucho más llamativas, como por ejemplo este tuit en mi saco y las texturas un poco más lisas las tenemos como el denim y como el corduroy. Por otro lado, tenemos las telas estampadas, que son mucho más fáciles de reconocer porque la tela estampada tiene sí o sí algún diseño, algún dibujo diferente. Puede ser un animal print, puede ser un estampado de flores, puede ser un estampado artístico con trazos completamente irregulares. Podría ser también un estampado con letras, como ahora está muy de moda y tendencian los t-shirts con frases. Todos estos se denominan estampados. Ahora que ustedes saben cómo reconocer la textura con el estampado, te voy a dar cinco tips claves para poder combinarlos en tus looks. Número uno, cómo combinar una prenda texturizada. Es muy fácil. Como había dicho, una prenda texturizada lo único que le va a dar es un alto relieve a alguna pieza en tu look y que le va a dar un toque diferencial. Pero no te compliques. Si esta prenda es de un solo color, acuérdate de la teoría de colores. Si es un color neutro, podrías combinarlo con cualquier color del arco iris o con algún metálico. Si es una textura de color fuerte, como por ejemplo la que estoy llevando ahorita, podrías fácilmente combinarlo con neutros, con metalizados o también, porque eso es una clave, si coges algún color de las mismas fibras de la tela, podrías combinar en otra pieza ese mismo color. Es decir, si tenemos aquí rosados, corales, beige, yo lo que podría hacer es un match y podría combinarlo, como lo estoy haciendo ahorita por ejemplo, con un color neutro que lleva también esta prenda. ¿Lo podrías combinar también con un coral en la parte de adentro? Sí, también podrías hacerlo. Entonces, no te compliques tanto. Como digo, puedes basarte en la teoría de color muy fácilmente o podrías agarrar algún color de la misma prenda y combinarlo en otra pieza del look. Puede ser en accesorios, puede ser en el maquillaje, podría ser en alguna prenda. Sí, no hay ningún problema. Solamente recuerda en escoger tu prenda principal en el look para que esa resalte y que lo demás sea simplemente un complemento. Número 2. Textura más textura sí va. Como habíamos dicho, podemos encontrar diferentes prendas con texturas. Que eso no te limite para poder jugar entre sí. Es decir, habíamos dicho que el jean era una textura. ¿Un saco texturizado de repente de tweed más un jean va? Claro que sí. Siempre acuérdate que la base es el color. Te voy a estar molestando demasiado con este tema. Pero es que de verdad, la base del color es lo primordial. Otra de las claves para poder combinar textura más textura es simplemente guiarte por un mismo color. Es decir, si la parte de arriba, la chompita texturizada es rosada, también puedes combinarla con un pantalón de corduroy rosado. Vas a ver que se van a unir y no va a haber una competencia entre prenda y prenda. Y se va a ver como un total look que funciona perfecto. También la otra opción es que si la textura, como habíamos dicho, tiene muchos colores, coge algún color de esos y complementalo con una textura un poco más llana. Acuérdate que es muy importante que escojas una prenda protagonista en tu look. Número 3. ¿Cómo combinar un estampado? Igual que la textura, el estampado tiene prácticamente el mismo peso. Entonces, muchas veces el estampado puede ser de color neutro. Si es de color neutro, ya sabes la teoría del color, te dije que te lo iba a seguir repitiendo. Si tienes algún estampado de un animal print, por ejemplo, podrías combinarlo con cualquier otro color de la gama de los neutros, de la gama de los metálicos o algún color del arco iris. Si tienes un estampado, por ejemplo, con algunas líneas de color predominante, es decir, algún color del arco iris, coge ese color del arco iris y complementalo en otra prenda. Vas a ver que se va a ver genial. Sí o sí, los otros elementos que hayan en tu look trata de que sean neutros para que haya un balance. Número 4. Estampado más estampado sí va. Esta parte es un poco más complicada de lo que debería ser porque hay que tener mucho cuidado cuando complementamos un estampado con otro estampado. La mejor guía para hacerlo es que te bases nuevamente en los tonos. Si tú tienes un estampado muy llamativo, no te recomiendo combinarlo con otro estampado porque, como habíamos dicho, en tu look siempre tiene que haber una prenda protagonista y que las otras sean simplemente un complemento. Entonces, si tú tienes un estampado tan fuerte, si lo complementas con otro, puede ser que no se vea tan bien y que de repente te esté aumentando volumen, que de repente haya mucha información en tu look y que no haya un punto, un centro de atención y que eso puede hacer que te confundas tú y que confunda la gente porque no vas a ver dónde mirar. Para esto de estampados podríamos hacer netamente un video exclusivo de combinaciones de estampados. Coméntenme si es que ustedes quieren verlo. Pero te voy a dar una clave muy simple. Guíate, como había dicho en un principio, de los colores. Es muy preferible que escojas un estampado color neutro y que lo combines con otro estampado color neutro. Vas a ver que vas a salir exitosa en este tema. También podría ser que combines algún color del arcoiris que no sea tan fuerte y que lo combines con algún otro estampado de color neutro. Acuérdate que el color del arcoiris con el color neutro siempre van a ir de la mano y va a funcionar. Entonces, te recomiendo, como digo, que hagas este tipo de combinaciones. También otra clave de combinar estampado con estampado es, por ejemplo, los típicos t-shirts o de repente alguna casaca que tenga algún mensaje. Ese tipo de combinación funciona súper bien porque este tipo de estampado es mucho más sutil. Entonces, como no hay un patrón que se repite netamente en toda la prenda, es muy fácil de combinarlo con algún otro estampado. Por ejemplo, podrías combinar un basic t-shirt con este estampado, alguna letra, algún mensaje muy, muy, muy resaltante. Con algún pantalón de cuadros, animal print, flores, lo que tú quieras. Esta es una de las formas más fáciles también de combinar estampados. Otra clave para poder combinar estampados de manera muy fácil es que uno de los estampados, el patrón sea pequeño y que el otro también sea pequeño. Es decir, ¿podrías combinar rayas con puntos? Sí, claro que sí. ¿Podrías combinar cuadros con un animal print? Sí. Acuérdate primero en la base del color y que los estampados no compitan entre sí. Al tener estos patrones pequeños, automáticamente se complementan. Número 5. Estampado más textura sí va. Sé que es de repente difícil de entender de que una textura y un estampado que son realmente protagonistas en un look podría venir de la mano. Pero recuerda, otra vez, la teoría del color es básica, es muy importante. Porque si tú tienes un estampado de un color fuerte, podrías combinarlo con una textura en la otra prenda que sea de un color más tenue. Por ejemplo, podríamos tener algún saco de un montón de estampados, de repente de flores, y que lo combines con un denim. Eso es una combinación exitosa y que realmente lo hacemos todos los días y no nos damos cuenta. Pero te voy a llevar al siguiente nivel, un poco más pro, para que puedas ver qué realmente funciona. También, el otro consejo para combinar textura más estampado es que la prenda que sea estampada tenga algún color que la que tiene la textura. Para que se complementen y que hagan un juego y que no nuevamente compitan entre sí. También, igual que el estampado, es muy importante que esta vez, si vas a combinar el estampado con la textura, que estos tengan patrones pequeños y que no compitan. Si uno tiene los patrones muy grandes, haz que el otro sea pequeño. Si los dos son pequeños, funciona. Si los dos son muy grandes y muy llamativos, vas a perder el control de lo que te estás poniendo y no te recomiendo ir por ese camino. Es muy importante que sepas que, a pesar de que yo te enseñe o vayas a clases de personal shopper, contratas a una personal shopper, aprendas de esto. Si tú realmente no te sientes cómoda con lo que tienes puesto, así yo te diría que va. Si no te sientes cómoda, te recomiendo no ponértelo. Porque realmente un outfit se ve increíble y realmente funciona y dices, wow, qué tal combinación la que ha hecho, es porque la actitud va de la mano y es lo más importante. Así que, si quieres comenzar a jugar con la moda y quieres comenzar a arriesgarte y decir, sabes que yo quiero ponerme esto porque Daniela me ha dicho que va. Ok, todo perfecto, pero créetela. Porque si no te la crees, en verdad se te va a ver recontra, incómoda y no va a funcionar. A veces, porque sé que a veces seguramente ves en las revistas, ves en la televisión. Alguna chica super hit que, pocha, se viste increíble, tiene unas combinaciones loquísimas y te dices, ¿cómo esta chica puede? Y en realidad si se pone un huevo frito en la cabeza, funciona. Es que la chica tiene la actitud, se la cree, ella realmente se siente cómoda con lo que lleva puesto. Y eso es la clave primordial antes que la teoría de color, antes que la teoría del estampado, antes que nada. Siéntete bien con quien eres, sonríete al espejo cada vez que te veas, siéntete linda. Porque si en verdad tú no te la crees, nadie se la va a creer y es una realidad. Empezamos porque te pones estampados y de repente te sientes tan incómoda que tu postura cambia. Estás medio encorvada, te comienzas a rascar el cuello, no quieres ver a nadie. Entonces, ¿de qué sirvió de que te pusieras todo esto tan increíble si realmente no reflejas eso? Estas teorías siempre van a ir de la mano y siempre van a funcionar si realmente va con tu estilo, si va con tu tipo de cuerpo y si realmente te gusta y te sientes cómoda con esto. Así que no perdamos este lado humano de la moda y que estos consejos simplemente te ayuden a jugar, a divertirte y a sentirte más linda de lo que eres. Así que acuérdate que la moda es la mejor manera de expresar tu ser en el día a día. Espero que estos tips la hayan ayudado muchísimo. Como siempre trato de traerles los mejores tips y estos consejos para que ustedes exploren, exploten y jueguen y se diviertan con la moda. Y que de todas maneras funcione, ¿no? Así que nada, espero en los comentarios de ustedes qué les ha parecido este video, qué sugerencias tienen para el próximo video. Tranquilas, chicas. Sí, voy a hacer de todas maneras el video de combinaciones de colores del arco iris porque sé que realmente lo quieren saber. Y me encanta que quieran saber todo de moda. Así que nada, espero sus lindos comentarios en la parte de abajo, como siempre. Y no te olvides de suscribirte al canal. También no te olvides de seguirme en mis cuentas de Instagram porque por ahí estoy todos los días haciendo Instagram Stories. Y nos vemos el próximo martes en un nuevo episodio. Bye. 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 Bye.